Música Que lo que peñitas, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z 2 con Battle Bienvenidos a un video más para el canal y bueno chavales como podéis estar imaginando Tenemos aquí el Super Battle Royale Extreme Int y nos lo vamos a intentar pasar con un equipo totalmente free to play Obviamente el amigo aliado, el líder aliado no va a ser free to play vale He pedido por Twitter y por mi servidor de Discord los cuales tenéis los enlaces abajo en la descripción vale He pedido un Bojack a ser posible con Maddupe mejor y me han agregado un par de chavales con el Bojack Rainbow Así que shoutout para ellos desde aquí y bueno como veis pues todo el equipo es parmeable Todo el equipo es parmeable o es comprable en tienda de baba etc 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 Así que nada vamos a adentrarnos y vamos a ver que tal de recordaros a todos y cada uno de vosotros Si os gustan este tipo de retos, de movidas y demás puedes seguirme aquí en Youtube y sobre todo puedes apoyar estos videos con un like vale Para que intente hacer más y demás vale así que nada vamos a ver que tal esta primera rota sao vale La verdad es que creo que la he liado un poco con los ítems porque, 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 porque voy a comentar el tema porque Eh, porque me he traído, osea si me he traído buenos ítems que, que, que de estos pero no me he traído ningún Ghost Asher Osea ningún Ghost Asher ahora no me va a salir el nombre No me he traído ningún, eh, Whis ni nada por el estilo que yo creo que lo deberíamos de necesitar Vamos a empezar con este primer turno a ver que tal aguantamos el daño y demás Ginju ya sabéis que es un personaje que, eh, pega bastante contra más pasa el tiempo ¿no? Porque cada vez pega más y más y más y más y más, así que bueno, vamos a ver cuánto daño vamos a pillar en este primer turno ¿vale? 300.000 por aquí, perfecto, a ver si nos podemos quitar ya a alguno de encima que estaría bastante, bastante bien Sobre todo con este Bowiaq LR y a ver si, eh, vale, uno que ya se ha ido a Pamplona ¿vale? Uno ya se ha ido totalmente de el mapa y ahora vamos a empezar a utilizar estos ítems de por aquí ¿vale? Como veis llevamos a este Mastodonte ¿vale? Vamos a tirarnos, eh, vamos a tirarnos este de aquí ¿vale? Que nos va a estar dando defensa durante dos turnos y os voy a comentar un poquito la jugada que yo planeo por aquí ¿vale? Este Freezer, que es farmeable, tiene medio chance de stunear, por lo tanto lo tengo full adicionales Y además tanquea un 30% ¿vale? Osea vamos a intentar aprovecharlo en ese aspecto para tanquearnos a... Bueno, para intentar stunear y tanquear los ataques, eh, habrá que comprobar ahora mismo a ver cuánto puede ¿no? Y luego tenemos por aquí a esta Wacha, que lo que va a hacer esta Wacha va a ser bajar el ataque Y además tiene un chance bastante, bastante alto de esquivar, bueno, bastante alto, tiene un medio chance de esquivar los ataques del enemigo Así que nada, vamos a ver este Freezer si es capaz de stunear, si no le he puesto mucho adicional Podría haber estado mejor en poder tirarnos un adicional, pero bueno, eh, no ha sido, no ha sido posible Así que nada, vamos a ver si este Metal Cooler, que ya sabéis, es la recompensa del Battlefield ¿ok? Eh, tira muchos adicionales, pega muchísimo ¿vale? Es una pedazo de bestia increíble Y de momento nos estamos salvando de los superataques, ahora viene cuando viene el superataque Pero al menos esta tía lo que hace es bajar el ataque y la defensa ¿vale? Sobre todo la defensa la baja un 80% durante dos turnos y además baja el ataque bastante Y encima stunea, ¿cómo, cómo, 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 qué me he perdido yo aquí para ver cómo stunea ese personajazo? ¡Madre mía! No me lo esperaba, la verdad Vamos a empezar a quitarnos de en medio a Tenxin Han, ¿vale? Aunque esté stuneado, es lo que hay Vamos a ir a por él, sí, vamos a ir a por él Y vamos a ir también a por él, ¿vale? Supongo que irá a por Krilin cuando lo matemos y demás Y bueno, eh, tenemos aquí el primer superataque de Freezer, iba a decir, de Vegetta, ¿vale? A ver si podemos pasar de este boss solamente utilizando un ítem Que eso sería una auténtica brutalidad Aquí viene el superataque, que esto va a ser bastante, bastante peligroso Y 95.000, ¿vale? Mucho menos de lo que me esperaba Y este Broly también está full adicionales, ¿vale? Este Broly está full adicionales, perdón Porque cada vez que tiene un superataque se bustea más el ataque Y así absolutamente todo el rato Entonces, no sé qué rotación debería de dejar Parece bastante obvio que lo que debería de hacer es dejarme con esto Pero, 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 no me acabo de fiar del todo Creo que voy a ir a por Yamcha Porque Yamcha es el que pega a Freezer Que, aunque tenga ese tanqueo del 30% No creo que vaya a ser capaz de tanquearlo todísimo, todísimo, todísimo Así que, bueno, nos vamos a arriesgar Y a ver qué es lo que pasa por aquí, ¿vale? Voy a que le erre Obviamente, contra menos vida tengamos más Tocho será la defensa que tiene, ¿vale? Así que tenemos que aprovecharnos de eso Eh, no sé si este era el ultra superataque Creo que sí, eh, perfecto, crítico Nos ha venido de lujo porque ya hemos matado a Yamcha, ¿vale? Que era el peligroso realmente Y bueno, ahora simplemente vamos a intentar pillar orbes de nuestro tipo Para ir curándonos y demás De momento, bastante, bastante bien Todo, eh, cómo está funcionando todo esto No sé si he hecho bien al rotar este Freezer, ¿vale? Pero bueno, tampoco pasa nada Me pregunto por qué esta paya ha stuneado Eh, baja el ataque Y además, eh, incluyendo superataque Eh, medio chance de stunear el atacado El enemigo atacado también por ataque ¡Hostias! Que eso yo no lo sabía, chavales Vamos a pillar con Broly, ¿vale? Vamos a pillar por aquí las sorbesitas estas Con nuestro compañero Vegetta LR Y vamos a pegar con esta, ¿no? Y supongo que va a morir, ¿vale? Suponemos Como veis este Broly, pues, eh Está medio millón de daño Tampoco es algo muy exagerado Pero mira, ojito con el de esto, ¿no? Y bueno, vamos a ver la mejor De la mejor, de lo mejor O sea, vamos a ver el momentazo Para eliminar a Krilin Con la animación guapa, ¿no? Con esta cara de Vegetta diciendo Venga, chúpala a Krilin A quitarle la novia a otro, hermano Entonces, vamos a pasar de boss Perfecto Hemos, solamente hemos utilizado un ítem Que yo recuerde Yes Así que, eh, no estamos tan mal ¿Vale? No estamos para nada, para nada tan mal Supongo que en este boss Voy a tener que utilizar dos ítems, ¿ok? Y, obviamente, como era de esperar Pues, no sé, esto, eh Esto nos iba a dar Una auténtica putada, ¿no? Un auténtico Eh, mal de cap, ¿no? Como se diría en catalán Así que, nada Vamos a hacer, eh Fua, no sé Realmente no sé qué hacer Voy a tirarme este ítem De aquí, ¿vale? Eh, eh Me quiero asegurar, obviamente El superataque con Eh, fuah Mmm Nah Vamos a tener que desperdiciar esto Por desgracia, ¿vale? Eh, muy a mi pesar Vamos a, vamos a ir a por Goku Que creo que tiene un poquito menos de vida Vamos a ir a por Goku Que tiene un poquito menos de vida Y aquí, bueno Esta rotación De, eh Esta rotación realmente Bastante, bastante mala Necesitamos por aquí A Freezer Que Freezer nos eche una manita Eh, con ese Con ese Con esa pasiva que tiene, ¿no? De Ahora no me va a salir el nombre Con esa pasiva que tiene de support, ¿no? Que nos está dando Dos de ki Y también nos está dando Eh, algún que otro Boosteo de ataque y de defensa Que nos viene bastante bien Y bueno Que a este haga adicional superataque Es algo que me agradece O sea, que realmente me pone muy contento Así que nada Aquí vamos a pillar algo de daño Bueno Mmm Lástima Bueno, tampoco hemos pillado tanto Tampoco hemos pillado tanto, tanto daño Y aquí tenemos este turnito ¿Vale? Que realmente es bastante, bastante peligroso ¿No? Vamos a ver 89.000 Y 97.000 No sé si quedarme con los stats Eh Vamos a ir por stats ¿Vale? Vamos a quedarnos por stats Eh Vamos a pegar con este Y con Freezer Vamos a intentar Stunear a Gohan Deberíamos de sobrevivir Deberíamos entre comillas ¿Vale? 22.000 Ok Eh Un superataque nos puede hacer bastante daño Pero no quiero utilizar ahora un ítem Porque si no sería como malgastar Un porcentaje muy, muy, muy alto De la cura que nos vamos a poner ¿No? Eh Ok Ok 21.000 21.000 ¿Vale? Mientras Gohan no tire Gohan es el que no tiene que tirar superataque ¿Vale? Creo que Gohan ya no pega más Por lo tanto creo que Goku no va a tirar otro superataque Perfecto 40.000 Y ahora vamos a poder chequear Eh Como tanquea este Bien Stun Bien hemos tenido el stun Y bueno El Goku El Goku que no ha vuelto a pegar ¿Vale? Era el siguiente que pegaba Entonces Eh Ok Al final del todo Solo pega Ah Pega a Goku una vez Pega a Goku una vez Fuck Eh Bueno Pues nos vamos a tener Mmm Uff Mmm Uff Esa va a ser la frase De esta pelea Chavales Esta pelea O sea esta pelea Esto va a ser todo el rato El Mmm Va a ser Vamos a estar así bastante No me la voy a jugar chavales Me la voy a jugar Ya que estamos 92.000 de vida ¿Vale? Nos queda Eh Vamos a tanquear esto bastante bien Y en el turno que viene Nos vamos a tirar algún ítem que otro ¿Vale? Y así pues Tenemos ahí ese chance bastante guapo Eh Estaría bastante bien Un adicional superataque Para al menos En este turno deberíamos de haberlo Bien Deberíamos de quitarnos de en medio A Goku Pero ya sabes que cuando son dos personajes Está bastante Bastante más difícil 400.000 Y esta guacha Que le va a bajar el ataque ¿No? Y además también tenemos un chance grande De Stunearlo Madre mía Madre mía Vaya combo Vaya Poking combo Loco Eh Vale Vale Y vale Perfecto Vamos a tirarnos El ítem De Creo que vamos a ir con el de Bulma Nos vamos a dar un poquito de ataque ¿Vale? Que nos va a venir bastante Bastante bien Eh Pues sí Le voy a dar a Goku ¿Vale? Me quiero asegurar de matarlo Cosa que no sabía si lo iba a hacer Pero bueno Vamos a darle un poquito más Y vamos a darle otro poquito más Tenemos un montón de orbes Para el turno que viene de Bojack ¿Vale? Para que Bojack se lo ocurre bastante Nos hemos tirado un ítem Así que deberíamos de estar bastante bien 111.000 Perfecto Es un daño tocho ¿Vale? No es poco daño lo que nos han hecho Pero bueno Creo que estamos bastante Bastante bien Perfecto Uno muerto Así que Perfecto Bien, bien, bien Estamos yendo bastante bien Es el primer intento de pasármelo esto ¿Vale? Chavales Así que Espero que si Estáis disfrutando este vídeo Y lo estáis probando conmigo Y os mola Y además Por que lo apoyéis a muerte Con un buen like ¿Vale? Que os suscribáis Pero insisto Esta es la primera vez Que estoy probando de pasarme esto Y realmente Me estoy sorprendiendo ¿Vale? Había visto otros Otros builds de equipo y demás Y este me está gustando demasiado Me está gustando muchísimo más Que todo lo que había visto por ahí ¿No? Aldabra por ejemplo No lo tengo Eh No lo tengo full farmeado ¿Vale? Me falta algún dupe que otro Y bueno Era Por eso realmente No lo subí esto la semana pasada Y hoy he dicho Va Me voy a farmear al Freezer Y que pase lo que Dios Quiera que pase ¿No? Con este ultra super ataque Vamos a pegar Un castañazo Increíble ¿Vale? Eh Perfecto Un castañazo tan increíble Que hemos matado a Gohan Así que es genial Continuamos Y ojito con el Dokkan Attack Chavales Ojito con el Dokkan Attack Eh Que lo vamos a tener En el turno que viene Nos vamos a preparar Orbes Porque quiero tirarlo Con Bojack LR ¿Vale? Además Quiero aprovechar Y curarme Aquí Y ahora ¿Vale? Joder Vaya marrón Nos ha dejado Mira, mira, mira Papu Estas Orbes Que tenemos por aquí Tan risculánticas Entonces Eh Vamos a tirarnos Este ítem Para asegurarnos El tanqueo ¿Vale? El tanqueo máximo Y nos vamos a tirar De tiempo además También creo que estamos Bastante bien ¿Vale? Me sorprende La verdad Vamos a bajarle La defensa Al Trunks Así que Ese es el que le vamos a tener Que meter el castañazo Del Dokkan Attack ¿Vale? Perfecto Broly Medio millón Estamos ahí Estamos bastante Bastante bien A ver si tiro Una adicional Estaría Lástima Perfecto No tiramos O sea No recibimos Ningún super ataque Eso me gusta Le bajamos la defensa Que eso nos viene genial ¿Vale? Eh Y Vale 27.000 Bueno No es un ataque Muy 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 poderoso Y aquí Viene Lo que Queríamos Chavales No sé si seremos capaces De matar a todos ¿Vale? No sé si seremos capaces De eso Eh Simplemente nos da aquí Bueno Vamos a hacer esto de aquí Eh Vamos a ver si así tenemos El ultra super ataque Perfecto Pero creo que así también lo tenemos Vale Pues si así también lo tenemos Vamos a dejarlo tan que así ¿Vale? Nos queremos asegurar Lo siento por Ginyu Es un personaje muy Pero que muy muy válido ¿Vale? Habéis visto que antes Nos hemos tanqueado Hemos tanqueado bastante Así que nada Vamos a ver Que tal por aquí 3, 2, 1 Let's fucking go 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Hemos fallado Un número Fuck Vale Eh 300.000 puntos de vida ¿Vale? O sea Bueno De ataque Así que vamos a ver A cuánto sube esto Ah Es en la japonesa Que se queda los stats Vamos a ver Castañazo 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 Gomu 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 no Jetopistoro Le ha hecho ahí Y 2.700.000 Ni tan mal ¿Vale? Ni tan mal Supongo que Metal Cooler LR Será capaz Si nos tiras un crítico Que otro Gracias De matar a Trunks Y ahora ya Pues el tema de Vegeta ¿Vale? Va a ser cuestión de Ir dándole Ir dándole Ir dándole Ir dándole Ir dándole Vamos a ver ahora La defensa que va a tener El capitán Ginyu ¿Vale? Como veis Tiene mejor defensa Que el LR Así que es algo Que tenemos que Respetar Bastante Vamos a Por aquí tenemos Super Ultra Superataque Así que Perfecto Perfecto Hostia No lo tenemos El Ultra Superataque Lástima Pensaba que Llegábamos No sobrado Pero llegábamos Ahí justos Pero bueno No Bien 5 de esquivar Chavales El primer dodge El primer dodge Que hemos tenido En la pelea Y deciros que tengo Tanto al Freezer Como a la Wacha esta ¿Vale? A la Wacha esta Farmeable La tengo full esquivar Bueno Los tengo full adicionales Pero Todo lo demás A esquivar Por lo tanto Creo que Están en 11 De esquivar Así que genial Broly le ha metido Un golpe de pello Y Lo ha reventado ¿Vale? Entonces Llegamos a la última fase Super sobrados De ítems Nos enfrentamos Contra 3 Y vamos a hacer Lo que siempre vamos a hacer ¿No? El que está más a la derecha Es el que tiene menos vida Así que Hostias Mira el papu Que bueno Se me han colocado Un poquito mal La verdad Las cosas como son Pero bueno Vamos a pegarle A este por aquí Creo que nos vamos a tener Que tirar algún ítem Ok Me quiero asegurar Super ataque Con la tía Que creo Hostias Bueno No pasa nada Si Metal Cooler No nos hace El super ataque Vamos a tirarnos Esto de aquí Ok Estamos bien Creo Estamos bien Vamos a intentar Stunear A Goku ¿Vale? Porque ya os digo Que no tenía ni puta idea De que esa tía Stuneaba La verdad No tenía ni la menor idea De que esa guacha Stuneaba Un millón de stats Bueno No está mal Para ir con un líder De 70 Y con la otra de 100 Está bastante Bastante bien Perfecto Todo tanqueable Perfecto Las esquivadas Aquí vamos a ver Si tiramos un adicional Super ataque Que estaría bastante Bastante bien Y que Goten Pues vaya ahí Un poquito No ha querido pasar No ha querido pasar Vamos a ver Si somos capaces De stunear Lo que bien Hemos stuneado Así que nada Un personaje menos Y Uy Pensaba que íbamos a esquivar Esa Así que nada Goku es el personaje Que más pega Si no me equivoco El que más veces pega Así que nada Vamos a intentar Quitarnos ya de en medio A su hijo Vamos a Pillar esta de aquí Y tú también Vas a hacer algo Tal que así En el turno que viene Estamos jodidos de aquí Pero tenemos por ahí De nuevo ¿Vale? Vuelve a aparecernos Por ahí A nuestro amigo Y compañero Freezer ¿Vale? Freezer va a ser El más todonte Yo creo Así que Vamos a ver Crítico Perfecto Un millón Adicional super ataque Adicional super ataque No No quieres adicional super ataque Grande El juego nos está dando Todo Está diciendo en plan Venga Pásatelo hermano Pásatelo y queda bien Delante de tus colegas Va Perfecto Un personaje menos ¿Vale? Un personaje menos Y eso nos da una solución O sea bueno Nos da una ventaja Bastante bestia ¿Vale? Porque es que nos está dando Una ventaja bastante Bastante guay Y además tenemos aquí A Ginju Que es un personaje ¿Vale? Insisto Mirar el tanqueo Del Papu Ginju Entonces Aquí creo que me voy a currar Porque antes no linkeaban Y ahora sí Y ahora sí No sé tío Me está haciendo el lío Dokkan Battle Por favor Deja de hacerme el lío Hermano Esto es un riesgo ¿Vale chavales? Esto que voy a hacer Es una puta locura Pero bueno Vamos a tirarnos Una Princess Snake ¿Vale? Vamos a Vamos a liarla ¿Vale? Vamos a liarla Realmente Vamos a intentar Stunear A Goku Y vamos a ir A pegar A Vamos a ir a pegar A Gohan ¿Vale? Y bueno Vamos a rotar A Bow Jack LR Que es un error ¿Vale? Que estoy haciendo Un pedazo de error Increíble Pero bueno Este Freezer Es un buen Mastodonte ¿Vale? Nos va a estar dando El support y demás Vamos a perder Un tanque muy importante Como es Bow Jack LR Pero bueno No pasa absolutamente nada Yo creo Ya que Al menos nos estamos asegurando Hacer el máximo de daño posible ¿Vale? Estamos tirando super ataques Gohan Que va a recibir Espero y deseo Que si tenemos suerte Y hay algún adicional Que otro extra Lástima Pensaba en tirar Bueno En quitarle más de la mitad de la vida Pero bueno Y vamos a utilizar Ese último ítem A no ser que Goku Pues decida tirarnos Un super ataque Y nos mate ¿No? Que eso también es posible Pero bueno No ha pasado así Así que estamos Bastante bien Entonces Aquí ya viene Hostias Aquí tenemos un problemilla La verdad Problemilla este Bueno Entre comillas Un problemilla Vamos a ir a pegarle A este Con el ultra Super ataque Y vamos a tirarnos El último Ítem de defensa ¿Ok? Tenemos el último Ítem de defensa Y ¿Quién nos pega al final? Goku una vez Goku dos veces Vale Pues vamos a tirarle A Goku ¿Vale? A ver si somos capaces De estunearle Y bueno Yo creo que lo tenemos Más o menos ¿Vale? Lo tenemos más o menos Obviamente se puede complicar En estos dos últimos turnos ¿Vale? Ya que Gohan de momento No está muerto Aunque Broly Está intentando ayudar El máximo Para matarlo ¿Vale? Yo creo que Vegetta LR Sería muy capaz De reventarlo Creo Creo O al menos Tiene esa pinta Así que vamos a ver Yo creo que sí Sí Bien 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 Y ahora ya A por Kakaroto Que como lo estuneemos En el turno que viene Ya O sea En este turno Ya Riperoni Para tu casa Macaroni Vamos a ver Stun 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 Le hemos bajado El ataque y la defensa Cosa que está muy bien Y bien Perfecto Perfecto Hemos esquivado Absolutamente Todo Todísimo Todo Me sigue sorprendiendo Que Que hagan Que los Que los Freezers No linkeen con Ginyu Me parecen Me parece Una Una absurdez Increíble Que Vamos Que Que el propio Ginyu No linkee con su jefe Me parece Vamos Me parece Una Absoluta Absurda Me parece absurdo ¿Vale? Sin más No voy a seguir Dándole caña Bien Tenemos stun Ya está Pues esto ya está Tenemos ultra super ataque Por aquí De Metal cooler LR Es una lástima Que le tengamos el stun Una hora ¿Vale? Porque quiere decir Que acabamos de malgastar Un ítem Bastante Bastante Importante Pero bueno Nos hemos asegurado La victoria Al menos Bajo mi punto de vista Creo que la hemos asegurado Capitán Ginyu También Muy importante Poco a poco Va haciendo cada vez más daño Cada vez más daño Y poco a poco Pues va a ir reventando Más Y más Y más Entonces Vamos a darle Esto por aquí Vamos a darle El lujazo A nuestro compañero Sí Vamos a darle El lujazo ¿Vale? A Vegetta LR De matar A Goku ¿Vale? Que lástima Que no sea con el Ultra Que lástima Que lástima Que lástima Quería la verdad Haberlo matado con el Ultra Pero bueno Perfecto 580.000 de stats ¿Vale? Este Broly va aumentando Cada vez más Y Hostias Al final Ha sido Broly El que se lo ha pasado Así que nada Chavales Así se quedaría Este Super Battle Rock Quien no se lo pasa Es porque no quiere ¿Vale? Porque tenéis Twitter Tenéis colegas Tenéis un montón Tenéis mi servidor De Discord también Para ir allí Y preguntar Si alguien tiene Un Bojack LR Al 100% Y todos los personajes Que yo he estado usando Aquí Son totalmente gratuitos Obviamente No he hecho mi mejor tiempo Ni de broma Pero como veis Pues nos lo hemos pasado Con un equipo Totalmente gratis ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os haya molado el vídeo Si es así ya sabéis De dejar un like Si sois nuevos por aquí Esta vez más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ay!